Después de que el director técnico de la selección mexicana de fútbol, de 56 años, diera mucho de qué hablar tras la eliminación del combinado Azteca del Puey, según una fuente asegura que esto se debió a las desconcentraciones que tanto le han criticado en los dos últimos partidos que disputó el Tri. Y es que el entrenador colombiano estaría enredado en un lío de faldas, pues aseguran que desde 2016 el técnico sostiene una relación sentimental con, de 30 años, a quien se llevó a Rusia, a pesar de que su familia estaría allá. Esta información la dio a conocer la revista TV Notas. Este medio publicó una entrevista a una persona donde aseguran que es muy cercana al técnico y a la reportera y les declaró lo siguiente, pues él siempre decía que lo tenía todo controlado, que podía con su esposa, con la amante y con el equipo, aunque desde que anda con esta chava se distrae mucho. Sí, ponía más atención a su relación que a su trabajo. A Mariana le dijo que se darían tiempo, como siempre lo hacían, para estar juntos, aunque estuviera su familia. Claro, sabe que Mariana es amante de su marido, desde 2016 y la tiene bien ubicada, además Juan Carlos se le perdía por las noches para buscarla, incluso ella le reclamó, pero él le dice que alucina, que él no tiene a nadie. Con información de TV Notas